¡Wow! Bueno, pues continúo con más, con más de los... ¡Ya, chica! Voy a hacer ahora al gran oso blanco para todos. Vean que luego yo lo hago por un joddy. Nunca me he pensado a lobo por algún tipo de... Pues de hecho es para pasar el rato. Es para acarmar sus ansias de las drogas. Bien. Vamos a continuar haciendo este oso. Hoja de reuso, como ya ustedes ya saben. Hoja de reuso. Vamos a hacer al oso de los Black Shark Titan. ¡Siempre va muy feliz! ¡Poro, poro, 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 pororo! ¡Siempre va muy feliz! Vamos a hacer al oso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!